Saludos hermanos y hermanas en el Señor en ese día nos encontramos para seguir compartiendo la palabra de Dios y hoy el evangelista de Mateo 13 del 1 en adelante nos pone como Jesús que anda anunciando la buena noticia por todos los lugares y hoy Jesús entonces enseña en parábolas y entonces empieza a hablarle a su comunidad sobre la semilla que una que cae en tierra buena y otra que cae en piedra y que no dan frutos hoy usted y yo como cristiano estamos llamados a ser buena semilla y cuál es esa buena semilla por medio del bautismo los sacramentos que hemos ido recibiendo cada día entonces tenemos que seguir abonando eso en nuestra vida en nuestra comunidad para dar buena semilla en medio de nuestra comunidad ser cristianos queremos testimonio desde el amor bendiciones a todos Música 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 Música